¡Hola cuantas mitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien hoy de lo mejorcísimo, yo tengo mucho sueño cuando duermo 4 horas de que me levanto el ejercicio bien temprano antes de las 7 de la mañana pues ando como sin nada y hago un montón de cosas y cuando duermo un montón me ando muriendo pero bueno, el día de hoy les traigo un caso que me lo han pedido muchísimo en TikTok sobre todo porque al parecer pues la persona dueña de la cuenta, bueno dueño de la cuenta, pues está pasándola mal y su último video fue ayer, fue un poquito fuerte y a raíz de eso ya no ha subido más cuando era como activo o sea, subía varios videos al día y pues, o sea, fíjense, justo ayer fue su último, bueno sí, como casi ya dos días fue su último video, les digo, o sea, acaba así como que tú te quedas de, ¿qué le pasó? pero su caso tiene ni una semana, tendrá 5 o 6 días de que esto ocurrió no sé cuándo vaya a publicar este video, o sea, definitivo sí va a ser de que pronto pero tengo ya otros videos antes ya programados, entonces realmente no sé cuándo voy a meter este video espero que esta semana terminándola o algo así, pero él no tiene mucho entonces pues sus videos, pues les digo, sí, es así como, se ve que él la está pasando muy mal tal vez más mal que la pasan mal otras personas que tienen así, este estilo como de casos paranormales y pues bueno, entonces el día de hoy vamos a ver el caso de este chico argentino y pues vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en su hogar yo creo que no a todos nos timbra en nuestra casa la policía diciéndonos que pues si estamos sufriendo maltrato porque pues se escucha a una mujer gritar y tú vives solo, entonces pues bueno, vamos a ver este caso recuerden seguirme en mis redes, van a estar apareciendo aquí en pantalla tengo tiquitoco, tengo Instagram, tengo Facebook, tengo Twitter, tengo todo si me quieren enviar algún caso del que ustedes quieran que yo hable recuerden que tienen un mail especial para ustedes que se llama historias paranormales marijó, está listado en la cajita de descripción no olviden también checar mi tienda virtual y pues bueno, eso es todo vámonos directo con este video, recuerden que ya no quiero hacer tanta intro ahora sí, de dos minutos, pues lo siento mucho porque solamente tengo estos dos minutos para hablar con ustedes después hablo del caso y luego ya se acaba el video, ok? ahora sí, vámonos directo con este video bueno, yo creo que muchos de ustedes ya conocen esta cuenta porque muchos, de verdad tengo muchas etiquetas en este caso se llama Crónicas de un pibe o el Klaus Argentino bueno, les digo, tiene este caso unos 5 o 6 días no tiene demasiado que empezó como con estos videos y como les comento en otras ocasiones hay cuentas, o sea, que se abren para subir videos así de miedo que tú dices, ah, pues se abrió para eso y hay cuentas que cortan su contenido normal su contenido, pues que hacen así normal, bla 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 y empiezan con los videos de miedo y es ahí cuando tú dices, ok, entonces puede ser que sí haya más posibilidad de que sí sea real de que sí estén pasando una experiencia así porque pues así pasa, ¿no? con las experiencias paranormales de repente te pasan de repente no y de repente todo está tranquilo y de repente todo está horrible entonces, él jugó a la ouija entonces, pues de ahí podemos partir bueno, más o menos ya se van dando una idea de qué se trata, ¿no? bueno, su contenido era normal de hecho, él crea música entonces de repente subía como pues su música, sus mezclas, demás así, el todo muy normal como bromas, videos normales deseándole como buen día a las personas o sea, les digo, un contenido normal hasta que de pronto dice así como o sea, empieza un video donde él dice pues que no puede llamar a la policía empieza a escuchar sonidos en su casa él revisa, no hay nada se empieza a asustar y él dice así de que ¿a quién llamo? ¿a la policía? para que vengan y me pregunten oigan, pues ¿de dónde se están escuchando estos gritos o qué? y pues no les puedo decir de dónde vienen ni que piensen que yo hago algo o no sé, porque pues él vive solo y los gritos que se escuchan las voces que se escuchan son de mujer más adelante nos cuenta en otro video que es el espíritu de una mujer y que esa mujer pues está como ahí o sea, que murió ahí entonces pues que está como ahí atorada y que ahí se la pasa y que entonces no le puede explicar a sus vecinos o bueno, más bien cómo le explica a sus vecinos que los gritos que escuchan y los pasos y los golpes y demás él no los está haciendo porque de hecho va la policía y le preguntan así de que oye, pues fíjate que los vecinos están reportando pues que tú tienes problemas así como de pareja o intrafamiliares o demás por los gritos que se escuchan y por los golpes y demás así que pues queremos preguntar si todo está bien si necesitan ayuda lo que sea y él así de que es que vivo solo o sea, aquí no hay ninguna mujer no hay golpes no hay nada entonces pues imagínense cómo van los policías a decirles eso a los vecinos y los vecinos y de sí, cómo no ahora, en sus videos constantemente como que alienta a la entidad a que se muestre ¿por qué? porque él dice que siempre se están escuchando ruidos o sea, no importa mañana, tarde y noche él está en su casa porque él hace home office entonces todo el día está en su casa todo el día están escuchándose los ruidos pero o sea, cuando él trata de grabar pues no se escucha nada entonces está así como que órale, o sea si me estabas moviendo la bolsa hace unos segundos si me moviste aquella cosa hace unos segundos a ver, ahorita ándale o sea, ahora sí que te reto a que te manifiestes sí pasa más adelante pero nos explica un poco de por qué sabe tanto sobre pues la entidad lo que pasa es que él jugó a la Ouija dice que así como pues sí, como juego normal o sea, como que se le ocurrió jugar y pues nunca pensó que se fuera como a abrir ese portal ahora, supuestamente esta chica murió hace dos años ella sufrió de violencia ese espero que lo entiendan y entonces es como una entidad enojada o molesta hasta cierto punto a lo mejor no con él sino en general y pues esto es como se manifiesta así como tirándole cosas pero se vuelve un poco peligrosa hay un video que sí me dio cosita verlo por lo menos verlo completo o sea, cuando yo lo puse fue así como de que a ver, está hablando español súper rápido o está hablando inglés súper rápido o francés o qué idioma está hablando me quedé escuchándolo unos momentos y después lo pausé porque me dio cosa porque no entendía qué estaba diciendo no sé qué estaba diciendo en los comentarios yo leí que está hablando latín y que está diciendo como algunas frases como para que los fantasmas se vayan y demás pero o sea, también vi muchos comentarios así de que ay no, yo lo pausé porque pues, o sea no quiero Satanás en mi cuarto y no creo que haya sido él como que diciendo algún tipo de conjuro o algo así sino pero pues no sé me dio cosas simplemente porque si me están diciendo cosas que yo no entiendo es así como de que ay pues y viendo la situación en la que está dije no mejor no lo veo completo él conforme va pasando los subvideos les digo que no tiene mucho entonces sube varios al día se muestra cada vez como más agitado y más perturbado y más afectado por esta situación les digo constantemente le está diciendo la fantasma así como de que muéstrate muéstrate de hecho hay un video donde entra al baño y dice es que escuchen esto porque los vecinos dicen que aparte de gritos y golpes escuchan llantos entonces se mete al baño y dice por favor escuchen lo que yo estoy escuchando y pues vamos a ver qué es lo que escuchan la policía se está manifestando de vuelta en mi casa y va a hacer que los vecinos llamen a la policía porque se escuchan ruidos pero eso no es así ok porque voy a filmar todo para que todo el mundo vea lo que estoy pasando ok vivo solo vivo solo estoy solo con una vela en mi casa y en el baño acá se están escuchando cosas se están escuchando cosas boludo escuchas decime que no estoy loco decime que no estoy loco decime que no estoy loco amigo amigo estoy escuchando a ella boludo no hay nadie estoy solo acá boludo no hay nadie amigo y dice es que o sea necesito grabar lo que pasa necesito que los demás vean pues que no hay nadie aquí conmigo de que yo vivo solo y de que estas cosas pasan para que me crean que aquí no vive nadie más que él obviamente de que no está teniendo problemas familiares problemas de pareja pues simplemente que hay eso ahí pero pues no es muy fácil de probar ¿verdad? entonces pues por eso él se pues sí como que le afecta cada vez más y les digo aparte imagínense estar encerrado 24-7 porque pues tú ahí trabajas y así ahí vives y demás y pues que estas cosas pasen casi siempre la solución que dan los demás es de que pues vete o sea múdate y no o sea si tú vives en tu casa si tú vives solo sabrás que no es fácil mudarte ¿a dónde? a lo mejor está más caro sacar todas tus cosas por algo estás ahí entonces no créanme que o sea a menos que se ponga súper extremo de que ya casi me están dejando caer cuchillos en la noche y yo ni en cuenta solo así me mudaría y eso no te asegura que ya vayas a estar a salvo o que ya no te vaya a pasar nada ¿por qué? porque pues no sabes si la entidad te va a seguir porque ya es contigo o si se va a quedar en la casa porque es con la casa o sea no puedes saberlo no puedes asegurarlo entonces pues no es como 100% de que yéndote de la casa se va a acabar todo no sé si ustedes han visto muchas películas de miedo pero eso es lo que pasa de que ah pues nos vamos no pasa nada y llegan a la nueva casa y hacen todo el cambiadero para llegar allá y ver que es exactamente lo mismo o peor ahora los últimos videos sobre todo el último está el así como de que manifiéstate no sé qué en una de esas dice es que esto ya se volvió peligroso porque tiene como una escalera así como pues sí grandecita como de pintor quiero decir yo porque yo veo que lo utilizan los pintores de que no es de 2 metros pero pues sí está alta y de repente él está cerca y la escalera se cae se abren ventanas se caen botes de basura y todo está ahí no tiene corte sus videos entonces en el último video hasta puso así como auxilio porque pues ya está muy fuerte la actividad y ya no ha subido nada entonces aquí es la pregunta de pues ¿le habrá pasado algo? ojalá que no pero se habrá ido ya no ha subido nada si hay videos nuevos en lo que yo subo este video lo edito pues los voy a apuntar aquí esperemos que sí se reporte ojalá se haya podido como que salir si sí se encontraba en peligro pero pues definitivamente su último video fue muy escandaloso por esto y por la actividad que se registró ahí porque aparte o sea empieza el video diciendo ahí está ahí está y de repente empiezan todas las cosas entonces están todos lados están todos lados a mí yo la escucho todo el tiempo por eso la escucho todo el tiempo está ahí está ahí está ahí está ahí amigo amigo este es el momento donde Lucía me habla y me habla y me habla y quiere que me haga daño todo el tiempo todo el tiempo quiere que me haga daño porque desde que se fue desde que me acabé sin las velas que me trajo la seguidora a la puerta de mi casa ok que te alejaban ahora vuelve ahora vuelve a las a las nueve de la noche volvés a las nueve de la noche y me empezás a atormentar y me empezás a volver tenés un horario tiene un horario ¿entendés? no sé qué mierda sos una hija de mierda mirá sos una mierda sos una mierda mirá 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 decime a ver ¿dónde estás? ¿el amigo? ¿qué fue el amigo? ¿qué fue? ¿quién está? ¿quién está arriba? ¿quién está arriba? ¿quién tiró? ¿quién tira? el amigo el amigo no pero ¿sabés qué pasa? ¿sabés qué pasa? no solo tengo cosas grabadas sino que voy a hablar con la hija de mierda y Lucía me va a dejar de joder y me va a dejar tranquila entonces fantasmitos pues esto ha sido el video de hoy esto ha sido el caso de hoy ¿ustedes qué opinan? ¿realmente es que sí los afectaría que una entidad así estuviera con ustedes? ¿o ustedes qué propondrían? ¿sí? vete en lo que se cambia lo que se aplaca ahí porque de hecho también él intenta como cortar la conexión o cerrar el portal que hizo pero no lo logra porque en cuanto empieza como de que ay miren las velas es que esto pum 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 empiezan a pasar un montón de cosas y ya no acaba como con el ritual si es que va a hacer algo entonces pues está un poco muy intentado espero que les haya gustado mucho este video los quiero muchísimo recuerden si ven casos así etiquétenme en todos lados y pues nos estamos viendo al siguiente video ay me da como me fue en la nariz estúpida de alergia los quiero mucho bye y Gracias por ver el video.